Capítulo 2 Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo, pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. En Edén, nacía un río que regaba el jardín, y allí se dividía en cuatro brazos. El primero se llama Pisón, rodea toda la tierra de Jabila, donde hay oro. El oro de este país es bueno. Allí hay también Bedelio y Lapislazuli. El segundo río se llama Guijón, rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comerás. Porque el día en que comas de él, tendrás que morir. El Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él, que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso, abandonará el varón a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza el uno del otro.